Las lombrices de tierra, ingenieras maestras del ecosistema edáfico. Introducción. Las lombrices de tierra, frecuentemente ignoradas y subestimadas, son en realidad arquitectas fundamentales de nuestros suelos y ecosistemas terrestres. Estos invertebrados, pertenecientes al filo Annelida, desempeñan un papel crucial en la mejora y mantenimiento de la calidad del suelo, actuando como auténticos ingenieros naturales. Su labor silenciosa pero incesante transforma y enriquece la tierra de manera sorprendentemente diversas y complejas. Anatomía básica de la lombriz de tierra. Las lombrices de tierra poseen una anatomía especializada que les permite desempeñar sus cruciales funciones en el ecosistema del suelo. Comprender su estructura nos ayuda a apreciar mejor cómo realizan sus diversas tareas ecológicas. Estructura corporal general. Cuerpo segmentado. Las lombrices están compuestas por anillos o segmentos, cada uno con su propio conjunto de músculos, nervios y órganos. Prostomio, es una extensión carnosa sobre la boca que actúa como un labio sensorial para explorar el entorno. Peristomio, el primer segmento que contiene la boca. Pigidio, el segmento final que contiene el ano. Sistemas internos. Sistema digestivo, un tubo que recorre todo el cuerpo, desde la boca hasta el ano, especializado en procesar materia orgánica y suelo. Sistema circulatorio cerrado, con varios corazones que bombean sangre a través de vasos sanguíneos. Sistema nervioso, un ganglio cerebral y una cadena nerviosa ventral que coordina las actividades del cuerpo. Estructuras especializadas. Setas, pequeñas cerdas rígidas en cada segmento que ayudan en la locomoción y el anclaje. Nefridios, órganos de excreción presentes en casi todos los segmentos. Glándulas calcíferas, producen carbonato de calcio para regular el pH del suelo. El clitero. Estructura, es una banda engrosada y de color más claro que rodea varios segmentos del cuerpo. Función reproductiva, secreta el capullo o cocón donde se depositan los huevos fertilizados. Indicador de madurez, su presencia indica que la lombriz ha alcanzado la madurez sexual. Ubicación, generalmente se encuentra en el tercio anterior del cuerpo, su posición exacta varía según la especie. Importancia ecológica. El clitelo produce miucas que facilita el apareamiento y la formación del cocón, crucial para la reproducción y, por ende, para mantener poblaciones saludables de lombrices en el suelo. Adaptaciones anatómicas para la vida en el suelo. Cuerpo cilíndrico y flexible, facilita el movimiento a través del suelo. Piel húmeda y permeable, permite la respiración cutánea y la absorción de nutrientes. Músculos longitudinales y circulares, permiten el movimiento peristáltico para excavar eficientemente. Esta anatomía especializada permite a las lombrices de tierra cumplir eficazmente sus roles como ingenieras del ecosistema, facilitando procesos como la aireación del suelo, la descomposición de materia orgánica y la biorremediación, que se detallan en las siguientes secciones del artículo. Funciones ecológicas clave. Aireación y estructura del suelo. Las lombrices excavan intrincadas redes de túneles, creando un sistema de canales que mejora significativamente la circulación del aire y el agua en el suelo. Esta actividad excavadora reduce la compactación del suelo, aumentando su porosidad y mejorando la infiltración del agua. Los túneles también facilitan el crecimiento de las raíces de las plantas, permitiéndoles acceder más fácilmente a nutrientes y agua en capas más profundas del suelo. Descomposición y ciclo de nutrientes. Las lombrices son descomponedores primarios, consumiendo y procesando grandes cantidades de materia orgánica muerta. Su sistema digestivo especializado transforma eficientemente los restos vegetales en nutrientes fácilmente asimilables por las plantas. Este proceso acelera el ciclo de nutrientes en el ecosistema, mejorando la fertilidad del suelo a largo plazo. Fertilización natural. Los excrementos de las lombrices, conocidos como coprolitos o humus de lombriz, son un fertilizante orgánico excepcional. Ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes esenciales, los coprolitos mejoran significativamente la fertilidad del suelo. Además, contienen enzimas y microorganismos beneficiosos que estimulan el crecimiento de las plantas y aumentan su resistencia a enfermedades. Bioturbación y mezcla del suelo. Los movimientos de las lombrices mezclan diferentes capas del suelo, un proceso conocido como bioturbación. Esta actividad mejora la textura del suelo, aumenta su capacidad de retención de agua y facilita la distribución uniforme de nutrientes. La bioturbación también ayuda a incorporar materia orgánica en capas más profundas del suelo, mejorando su estructura general. Fomento de la actividad microbiana. Las lombrices crean microhóbitats ideales para una amplia gama de microorganismos beneficiosos. Su actividad aumenta la biomasa microbiana del suelo y estimula la diversidad de la comunidad microbiana. Esta mayor actividad microbiana mejora la descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Regulación del pH del suelo. Las glándulas calcíferas de las lombrices secretan carbonato de calcio, que ayuda a neutralizar los suelos ácidos. Esta regulación del pH crea condiciones más favorables para el crecimiento de la mayoría de las plantas y microorganismos del suelo. Bioremediación. Las lombrices de tierra juegan un papel crucial en la bioremediación de suelos contaminados, gracias a su capacidad para procesar y transformar diversos contaminantes. Descomposición de contaminantes orgánicos. El sistema digestivo de las lombrices contiene enzimas y microorganismos especializados que pueden degradar ciertos compuestos tóxicos. Son particularmente efectivas en la descomposición de hidrocarburos de petróleo, ciertos pesticidas y algunos tipos de residuos industriales orgánicos. Por ejemplo, estudios han demostrado que las lombrices pueden reducir significativamente las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, en suelos contaminados. Manejo de metales pesados. Las lombrices pueden bioacumular metales pesados en sus tejidos, reduciendo así la concentración de estos contaminantes en las capas superiores del suelo. Este proceso, conocido como fitoextracción asistida por lombrices, puede ser especialmente útil en la recuperación de suelos contaminados con plomo, cadmio, cobre y zinc. Vermiremediación. La vermiremediación es una técnica emergente que utiliza lombrices de tierra para descontaminar suelos. Un estudio de caso en una refinería de petróleo en India mostró que la vermiremediación redujo los niveles de hidrocarburos totales de petróleo en un 54% después de 12 semanas de tratamiento. Sinergia con otros métodos de bioremediación. La actividad de las lombrices puede potenciar la eficacia de otras técnicas de bioremediación, como la fitorremediación o la bioremediación microbiana. Su capacidad para airear el suelo y aumentar la actividad microbiana puede acelerar la degradación de contaminantes por parte de otros organismos. Limitaciones y consideraciones. La eficacia de la bioremediación por lombrices puede verse limitada en suelos con concentraciones muy altas de contaminantes, que pueden ser tóxicos para estos organismos. Ciertos tipos de contaminantes, como algunos metales pesados en formas no biodisponibles, pueden ser resistentes a este proceso. Las condiciones del suelo, como pH extremo o falta de materia orgánica, pueden inhibir la actividad de las lombrices y, por ende, su capacidad de bioremediación. Investigación y perspectivas futuras. Se están desarrollando técnicas para mejorar la tolerancia de las lombrices a altos niveles de contaminación, lo que podría ampliar su aplicabilidad en bioremediación. La combinación de vermi-remediación con tecnologías de bioremediación avanzadas promete ser un campo fértil para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en la recuperación de suelos contaminados. Importancia ecológica y agrícola. La presencia y abundancia de lombrices de tierra es un indicador fiable de la salud y fertilidad del suelo. Un gramo de suelo rico en lombrices puede contener hasta mil millones de bacterias beneficiosas, en comparación con solo 100 millones en suelos pobres en lombrices. En sistemas agrícolas, las lombrices pueden aumentar el rendimiento de los cultivos entre un 25% y un 300%, dependiendo del tipo de suelo y cultivo. Además, mejoran la eficiencia del uso del agua y reducen la necesidad de fertilizantes químicos. Conservación y fomento. Dada su importancia ecológica, es crucial implementar prácticas que fomenten las poblaciones de lombrices. Reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Implementar la labranza mínima o nula para evitar perturbar su hábitat. Mantener una capa de cobertura orgánica en el suelo. Rotar cultivos y utilizar abonos verdes. Evitar la compactación excesiva del suelo. Conclusión. Las lombrices de tierra son verdaderas ingenieras maestras del ecosistema edáfico, desempeñando un papel fundamental en la salud y productividad de nuestros suelos. Fomentar sus poblaciones mediante prácticas agrícolas sostenibles no solo mejora significativamente la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos, sino que también contribuye a la resiliencia y sostenibilidad de los ecosistemas terrestres en su conjunto. Reconocer y aprovechar el trabajo de estos pequeños pero poderosos aliados es esencial para el futuro de la agricultura sostenible y la conservación de nuestros valiosos recursos edáficos. Muchas gracias por ver el video, si te gusto el video dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo video, hasta la próxima.